Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 23 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 5 al 9 de octubre. Quiero empezar aclarando algunos aspectos de evaluación principalmente por los cambios que el Ministerio de Educación implementó para el segundo periodo de este año. El segundo periodo empieza el 17 de agosto, o sea que a partir de la guía número 17 ya habíamos empezado con el segundo periodo. Las guías del primer periodo, o sea de la 1 a la 16 también son muy importantes porque muchas cosas que voy a tratar en las clases de este periodo han ido empezando desde el primer periodo y se han ido desarrollando poco a poco, entonces por favor les solicito que si pueden también vean las clases de la 1 a la 16 si no lo han hecho. Les pido por favor que envíen las guías que tienen atrasadas y que no me han enviado, entre más pronto lo hagan es mejor para que así no se les acumulen todas, por esta razón es recomendable que vayan al día entregando las guías, o sea que como yo envío una guía cada semana que vayan tratando de hacerla de una vez. Yo entiendo que hay razones por las que a veces uno se puede atrasar, pero traten de que no se les vayan acumulando cuatro o hasta diez guías sin hacer. En música el 100% de la nota, o sea todos los puntos de la nota, equivalen al trabajo con las guías de trabajo autónomo, por lo tanto si hay estudiantes que no han entregado ni una sola guía, podrían perder la materia. La nota mínima para aprobar en música este año es de 60, pero para eso deben entregar las guías de trabajo. Las personas que no lleguen a la nota mínima de 60, por ejemplo quienes no entregan las guías de trabajo, tienen que hacer una actividad de promoción, que sería como el equivalente a un examen de aplazados, pero no es un examen sino es una actividad que yo voy a planear de acuerdo a todo lo que hemos visto durante este año. Los que no lleguen al 60% en sexto grado tienen que hacer esa actividad de promoción en diciembre y los que no lleguen al 60% de segundo a quinto grado tienen que hacerla en febrero. En primer grado esa evaluación es formativa, o sea que yo les doy la retroalimentación de su trabajo, pero no les doy una calificación. Otra cosa bastante importante que quiero que tengan en cuenta es que necesito que pongan atención al vídeo cuando yo indico cuáles son las evidencias que quiero para esa semana, porque me ha estado pasando que hay gente que no envía las evidencias completas y hay otra gente que me manda más cosas de las que tienen que mandar. Entonces para yo no estar teniendo que pedirles que envíen las cosas que faltan o tener que estarles diciendo que enviaron cosas que no eran las que debían enviar, les pido por favor que le pongan atención a todo el vídeo y principalmente a la parte donde yo digo qué evidencias tienen que enviar. Otra cosa que también es importante aclarar es sobre la evaluación. Recuerden que yo siempre a ustedes les pido como parte de las evidencias que me digan en cuál de las tres etapas del proceso están, si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Pero debo aclararles que este proceso que estamos llevando se llama coevaluación. ¿Qué significa eso? Ustedes se evalúan por medio de esa auto evaluación, pero también está la evaluación mía. ¿Esto por qué? Porque se dan muchos casos, por ejemplo, cuando tocamos una pieza de flauta que no la tocan bien y me dicen que están en el nivel avanzado, pero yo sé y ustedes saben que no están en el nivel avanzado. Entonces muchas veces yo les he dicho ustedes me mandan por ejemplo están en avanzado, yo les digo no, yo siento que están en la intermedia o al contrario me ha pasado muchas veces que me dicen que están en la etapa inicial y yo siento que es más bien están muy bien. Entonces yo les digo no, yo siento que están en la etapa avanzada. Entonces hay que dejar en claro que el hecho de que ustedes me digan que están en avanzado no significa que estén en avanzado, sino que es una coevaluación, o sea una evaluación conjunta. La auto evaluación que ustedes hacen junto con la evaluación que hago yo. Vamos a pasar ahora a las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónoma. Esas preguntas no deben enviarlas como evidencia. La primera pregunta dice de las músicas que escuchan las personas adultas que conoces cuál es la que más te gusta. Y la segunda pregunta dice ¿qué te parece más importante en una canción la letra o la música? Como estamos viendo música que escuchan las personas adultas, hoy vamos a aprendernos una canción que normalmente la escuchan las personas adultas y a muchas personas les gusta. Y también yo siento que está muy acorde en la situación que estamos viviendo. La canción es Color Esperanza de Diego Torres. Es una canción que da un mensaje muy importante, sobre todo para una situación como la que estamos viviendo en estos meses, de que hay que mantener la esperanza y luchar por salir adelante de todas las cosas que nos enfrentemos. Voy a leerles un poquito la letra para que vayan entendiendo bien que vamos a cantar y después la vamos a practicar. La primera estrofa dice Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. O sea que el que canta la canción sabe con solo ver los ojos de la persona a la que se la está cantando que hay tristeza y que hay cansancio. La segunda estrofa dice Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. O sea que aunque ya vio que en esos ojos de esa persona hay tristeza, sabe que se pueden abrir las ventanas, pero no necesariamente las de la casa, sino las del alma. O sea que cuando tenemos momentos difíciles, que nos sentimos tristes, es importante abrirnos, dejar salir todas esas cosas malas y dejar entrar aire limpio con nuevas energías. Y ahí la última frase de esa segunda estrofa se une un poco al coro. El final de la segunda estrofa dice Vale la pena. Y el principio del coro es saber. Entonces lo que quiere decir ahí es que vale la pena saber que se puede y querer que se pueda, porque no solo es yo puedo, sino yo quiero poder. Es importante eso. Quitarse los miedos, sacarlos, pintarse la cara color esperanza. No es que nos vamos a dar la cara pintada de verde, sino que se note en nuestra cara que queremos salir adelante, que queremos tener esperanza. Y tentar al futuro con el corazón. O sea, que nuestro corazón esté lleno de alegría y de esperanza y enfrentarnos a ese futuro que tal vez no se vea muy bonito, pero con esperanza. La tercera estrofa dice Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Aquí se refiere es que a veces muchos nos enfrentamos a problemas y decimos No, no, mejor no, no voy a intentar esto, no voy a hacer esto, qué pereza. Y muchas veces es mejor intentar y fracasar que habernos quedado con la duda Uy, qué pasaría si yo hubiera intentado hacer esto. O qué tal si esto hubiera salido de esta forma. Entonces, que la única forma de lograr eso es enfrentarse e intentarlo. La cuarta estrofa dice Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Para mí, esta estrofa es la más importante de la canción. O sea, no importa cuántas veces hemos luchado, no importa cuánta esperanza tenemos. A fin de cuentas, la tristeza se va a ir. Esa tristeza que decía en la primera estrofa, que se veía en los ojos, en algún momento se va a ir. No todo es para siempre y en especial las cosas malas. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, esa tristeza, esa cosa que nos hace sentir mal, se va a ir. Por ejemplo, ahorita, no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos que en algún momento esta pandemia se va a ir, que ya vamos a poder ir a la escuela normal, ya vamos a poder abrazarnos y vamos a poder estar juntos como era antes. Entonces, eso es lo importante de la esperanza. Saber que aunque estemos mal, que aunque estemos tristes, esa tristeza se va a ir y la vida va a cambiar. Luego viene un puente. Un puente es una estrofa muy pequeñita que une las estrofas con el coro o una estrofa con otra. En este caso, une la cuarta estrofa con el coro. Ya habíamos hablado de que ya las cosas van a cambiar. Entonces, este puente dice, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. O sea, ya cuando nos liberemos de esa tristeza, el alma va a querer cantar de felicidad. ¿Y qué vamos a cantar? El coro, que es lo que sigue. Luego de cantar ese coro, sigue otro puente que va a unir ese coro con otro coro. Dice, vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. ¿Esto qué significa? Que a veces nosotros, por buscar las cosas que necesitamos, no vemos que las tenemos nosotros dentro. Entonces, ¿qué es mejor? Brillar nosotros a esperar que el sol nos alumbre. O sea, ir a buscar esa luz que está dentro de nosotros. Y ahí, después de ese puente 2, volvemos a cantar el coro. Muy bien, voy a cantar la canción para que ustedes escuchen cómo es. Esta versión es una versión propia que yo hice, que toco con ukelele. Hay muchas versiones. De hecho, hay una versión nueva que está saliendo en la radio que cantan en portugués y que cantan un montón de cantantes. No importa qué versión cante. Me gustaría que cantaran la mía porque yo tuve el esfuerzo de sacarla en el ukelele y todo lo demás. Y si se fijan, a mí no me llega muy bien la voz porque la hice en un tono que sea adecuado para la voz de ustedes los chicos. Entonces, me gustaría que traten de cantarla con esta versión que yo hice. Pero si no lo hacen, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces voy a cantarla para que la escuche. ¿Listos? Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar y ando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Vale más poder brillar que solo buscar, ver el sol. Vale más poder brillar que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara color esperanza Pintar al futuro con el corazón A continuación vamos a cantarla todos juntos Quiero que la canten, pero no solo que la canten Sino que vayan pensando en el mensaje de la canción, ¿ok? Listos, vamos a cantarla juntos Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar, mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara color esperanza Pintar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, quitarse los miedos Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara color esperanza Tentar al futuro con el corazón Ok, y ya para aprendérnosla bien Vamos a cantarla una vez más Todos juntos Si quieren pueden traer a sus familiares Que la canten también con ustedes Porque esta canción es bastante bonita Y yo siento que nos llena mucho de esperanza Entonces me gustaría Que no solo la canten ustedes Sino que la compartan con todos los que quieran Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar Llegando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Sé que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara color esperanza Pintar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que sólo buscar Ver el sol Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara color esperanza Pintar al futuro con el corazón Muy bien Si les costó mucho la canción Me gustaría que la practiquen Varias veces más Pueden devolver el video Si creen que yo la estoy cantando Muy rápido Recuerden que aquí En la esquinita derecha de YouTube Hay una opción Donde ustedes pueden Bajarle un poco la velocidad Al video Y así poder cantar Un poquito más despacio Ahora quiero que en el cuaderno de música Hagan un dibujo En el que ustedes dan Un mensaje esperanzador O sea un mensaje de esperanza Palabras bonitas Para las demás personas Lo que ustedes quieran No tiene que ser relacionado Con la canción Pero sí Un mensaje Que dé paz Y que dé esperanza Para las demás personas Ojalá que estas fotos Las tomen con el celular acostado Y que traten De que salga muy bien Porque yo quiero hacer un video Con todos esos dibujos Que ustedes me manden Para compartirlo Con toda la escuela Vamos a pasar ahora A la sección 4 De la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos Las preguntas Para autorregularse Y evaluarse Esas preguntas Tampoco las deben de enviar Como evidencia Las etapas Del proceso Del indicador De la clase de hoy Son las siguientes La etapa inicial Dice Muestra dominio De algunas frases Del texto En canciones latinoamericanas La intermedia dice Canta la mano La mayoría De las estrofas De las canciones Latinoamericanas Sin requerir Lectura Y la etapa avanzada Dice Interpreta con la voz Canciones latinoamericanas Con dominio total Del texto original Las evidencias Hoy necesito Que me envíen Tres evidencias La primera Es un audio En el que me muestran Cómo cantan la canción Esta es la evidencia Más importante No tienen que cantar Toda la canción Completa Puede ser Una estrofa O dos estrofas O el coro O la parte Que a ustedes Más les guste Si quieren cantarla toda No hay ningún problema Pueden enviarla toda Pero si no quieren cantarla toda Puede ser solo un pedacito Y la segunda evidencia Es una foto En el que me muestran Ese dibujo Con un mensaje bonito Que hicieron Y la tercera evidencia Es decirme En cuál de las tres etapas Del aprendizaje Se encuentran Si en la inicial En la intermedia O en la avanzada Recuerden decirme Su nombre y sección Cuando me envían Las evidencias Por favor Y esta sería La clase de esta semana Espero que les haya gustado Muchas gracias Nos vemos la próxima Chao Chau